Muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, que tal estáis? Soy Charlie22 y aquí amigos os traigo una nueva simulación del mundial, esta vez con el partidazo de la tercera jornada que tendrá lugar mañana entre Bélgica e Inglaterra. Para mí el partidazo sin duda de esta tercera jornada en la que las dos selecciones se juegan, se juegan todo básicamente porque se han clasificado ya las dos, o sea bueno era algo que se veía venir porque tienen un equipazo ambas y aparte de eso porque están igualadísimas, bueno aquí no, aquí hice una simulación con Inglaterra que es aquí me voy a coger y bueno, perdí un partido. Pero en la vida real están igualadas a todo, tienen las dos seis puntos, me parece que Inglaterra tiene un gol más que los belgas, no, 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 no tiene ninguno porque es verdad Panamá marcó un gol histórico para su país y están igualadísimos a todo, en goles, en puntos, en todo, así que este partido pues va a decidir quién va a ser primera, quién va a ser segunda de grupo. Entre, para mí, dos equipazos, aunque para mí la mayor sorpresa me la llevé ayer cuando Argentina contra todo pronóstico se clasificó, yo sinceramente, yo ya no daba un euro por Argentina, o sea, no digo que no fuera capaz de ganar Nigeria, o sea, yo me imaginé que ganaría Nigeria, pero sinceramente yo pensé que Islandia ganaría Croacia y sería Islandia quien pasaría, al final no se dio, Messi marcó, Maradona, bueno Maradona, es Maradona simplemente, no hace falta que diga nada de Maradona. Y bueno, para mí el partidazo es este, chicos, ya lo sabéis, me he cogido a la selección de Inglaterra, ya que, bueno, a lo mejor quién sabe, a lo mejor tengo algún suscriptor inglés en mi canal, o algún suscriptor belga, belga no, belga, belga. Es más complicado, pero ingleses yo creo que algunos sí hay, así que me he cogido a selección inglesa y luego por otro lado España ha pasado como primera de grupo, pero para mí, la verdad, deja mucho, mucho que desear, o sea, de centro de campo para arriba la veo muy bien, pero de medio campo para atrás la veo horrible y a De Gea también, la verdad, o sea, al principio defendí a De Gea, pero es que no ha parado ni una, o sea, todas las veces que le han tirado ha sido gol y hombre, como que eso en una selección como España, pues hombre, como que no es plano. Y bueno, vaya dupla, vaya dupla, Sterling y Harry Kane sobre todo, chicos, vaya dupla. Y bueno, es que la selección belga lo que digo, tiene un equipazo, bueno, está Kompany, está Kompany, no debería estar Kompany porque creo que está lesionado, pero bueno, aquí está Kompany, pero lo mismo, aquí una, madre mía, Mertens, Hazard y la bestia Lukaku, bueno, va a ser un duelo de killers, eh. Va a ser un duelo de bestias porque está Harry Kane en un lado y Lukaku por otro, o sea, y bueno, chicos, se empieza el partido, bueno, esto ya sabéis, en diferido, esto ya lo he jugado, vale, pero bueno, aquí iba a empezar, iba a empezar la cosa fuerte, la pelota de Harry Kane, este con Raheem Sterling, es de nuevo con Kane, chupinazo de Kane, y bueno, Courtois, bueno, ya os lo voy avisando que Kane va a tener lo suyo con Courtois, va a tener lo suyo con Courtois, y Sterling chetadísimo, o sea, Sterling, yo no sé si será el jugador más rápido del juego, pero uno de los que va sin duda, ahí Henderson, de nuevo Courtois, o sea, aquí ya Courtois ya me estaba avisando, en plan, te va a costar muchísimo marcarme, me lo estaba ya advirtiendo, y bueno, aquí iba a tener otra, centro de Young, Stones de cabeza afuera, bueno, Stones marcó un doblete en el otro partido contra Panamá, con la tontería, eh, y bueno, es que ya digo, aquí Inaterra, ahí intenté la pared entre Sterling y Harry Kane, no me salió, aquí le iba a tener Bélgica, Lukaku, Lukaku con Mertens, bueno, Mertens, ahí el defensa se fue, no sé dónde fue el defensa, se me seguía yendo Mertens, y la tiró fuera, por suerte Mertens, la que tuvo ahí Bélgica, y ya digo, chicos, fue un partido, no fue tan entretenido como el que hice de Croacia-Argentina, no fue tan entretenido, pero también tuvo lo suyo, aquí de nuevo Bélgica, la pelota de Hazard, otro chetado de la vida, Hazard, Hazard que me estaba mareando la perdiz, se me fue de uno, pero ahí bien, la toqué con el defensa, pero de nuevo ahí, ¿qué pasó ahí, Hazard? Menos mal que la tiró fuera, menos mal que la tiró fuera de Hazard, pero vamos, ahí la defensa se hizo un lío, y bueno, chicos, sinceramente, bueno, espérate, aquí hay otra, aquí hay otra de Mertens, bueno, entre Mertens y Hazard me estaban dando el día, aquí Mertens, bueno, tape con el defensa, tape con el defensa, y ¿quién faltaba, chicos? Faltaba la bestia, faltaba Romelu Lukaku, que me hacía el primero, en un gol en el que hubo rebotes, no, lo siguiente, madre mía, cuánto rebote hubo ahí, y se lo llevaron todos los vergas, bueno, ahí lo estáis viendo, Mertens, primer rebote, segundo rebote, y la bestia, claro, la bestia ya en el punto de penalti, pues no suele fallar, pero ya digo, era un duelo de killers, Lukaku contra Harry Kane, el primer golpe lo lió Lukaku, pero, respondería Harry Kane, pues, ahora lo vais a ver, ahora lo vais a ver precisamente, en el momento empezaba ganando Bélgica, 0-1, bueno, aquí, espérate, ¿la seguía teniendo Bélgica? No, no la seguía teniendo Bélgica, porque la robamos muy bien, la pelota de Linga, la pasó a Trippier, bueno, Trippier, me encantó manejar a Trippier también, o sea, Trippier y Sterling, me encantó manejarlo, bueno, aquí la internada de Trippier, espectacular, o sea, Trippier aquí estuvo espectacular, tan espectacular, pase para Harry Kane, y empate a uno, bueno, no tardó nada, Harry Kane golpeó primero Lukaku, pero Harry Kane le devolvió el golpe, empate a uno, y qué internada de Trippier, madre mía, bueno, ya está, celebrándolo con Trippier precisamente, y la gente chocando la mano a Trippier también, porque qué internada, chaval, qué pedazo de internada de Trippier, a lo lateral ofensivo puro, bueno, ahí está Trippier, no sé si en el Tottenham, porque no suelo ver muchos barrios del Tottenham, hará lo mismo Trippier, pero vamos, una jugada impresionante, y Harry Kane, bueno, Harry Kane es que prácticamente lo único que tuvo que hacer es empujarla, o sea, Harry Kane lo único que tuvo que hacer es rematar, y empate con Inglaterra, y es lo que digo, o sea, jugada espectacular de Trippier, empate a uno, de momento este resultado le daría el primer puesto a Bélgica, bueno, a Bélgica no, es que este resultado, bueno, es que es resultado igualdad máxima, seguiría habiendo igualdad máxima, pero bueno, aquí, cuidado, penalti, sí, lo estáis viendo bien, pitó, penalti, pitó, penalti hecho por Benzong, Berzongen, madre mía, es que algunos nombres aquí ten cuidado, por Bertongen, también del Tottenham, mucho Tottenham hay aquí, mucho Tottenham sobre Raheem Sterling, hombre, al final me acabo agarrando el brazo, es verdad, pero yo sinceramente, yo aquí penalti no pitaba, o sea, no pitaba, y bueno, duelo espectacular, Kane versus Courtois, qué iba a pasar, ahí está, la tiraba con Harry Kane, tiraba con Kane, me paró Courtois, el penalti, me paró Tibú, Courtois, el penalti, y bueno, pues yo ya, o sea, estaba cabreado, bueno, cabreadísimo tampoco, pero me mosqueé, porque claro, me da rabia fallar un penalti, lo que va a ser con Courtois, pues es lo normal, lo normal es que Courtois aposte por un penalti, o sea, está chetadísimo Courtois, y bueno, aquí, qué jugada, qué internada tremenda, Ashley Young, Ashley Young para Harry Kane, Harry Kane en la banda, cuidado, Harry Kane en la banda, la pelota para Lingard, ojo Lingard, de nuevo, yo creo que fue Courtois, no sé si fue Courtois o no, pero bueno, y es que ya digo, o sea, aparte, bueno, aquí le iba a tener Bélgica, me parece, no, Bélgica no, le iba a tener yo, es que ya ni me acuerdo, tío, ahí la pelota de Stones, son para Lingard, la verdad que la segunda parte fue un baño de Inglaterra, la Harry Kane, qué pelota para Ashley Young, y qué iba a pasar aquí, Ashley Young en 2, 2-1 de, la verdad, me sorprendió que marcara con él, pero bueno, gol de Ashley Young, el jugador del Manchester United, el 2-1, este resultado que pondría en Inglaterra, primera del grupo, en la vida real, vale, yo no me atrevo a hacer pronósticos, la verdad, no me atrevo a decir quién va a ganar en la vida real, porque veo muchísima igualdad aquí, es que es eso, es que las dos selecciones tienen un equipazo, tienen auténticos killers del área también, tienen jugones como son Hazard y Sterling, o sea, no me atrevo a dar un pronóstico aquí, porque veo mucha, mucha, mucha igualdad, y bueno, aquí de nuevo la pelota de Inglaterra, la verdad que en esta segunda parte fue un dominio mío espectacular, o sea, los belgas sí que no aparecieron apenas, la pelota de Harry Kane, Harry Kane con Sterling, bueno, la velocidad de Sterling, increíble, la velocidad increíble, aunque me la quitaron, pero bueno, rechace de Harry Kane, de nuevo, Curto, Harry Kane aquí debería estar pensando, menos mal que marqué gol en la primera parte, porque si no me soñaría con este tío, en las que me paró Courtois, impresionante, con penalti incluido, ya lo habéis visto, y no sé si iba a ser la última, no me acuerdo, la última que me parase o no, no lo sé, pero desde luego el último gol con Harry Kane, ya digo que solamente marcó un gol con él, a eso ya os lo voy avisando, pero bueno, aquí lo iba a tener Bélgica, bueno, Berzongen ya atacando, o sea, bueno, es que claro, este resultado a Bélgica, pues, pues le vendría fatal, bueno, aquí Hazard, la tuvo Hazard, y la mandó fuera Hazard, la mandó fuera Hazard, desesperación en Bélgica, minuto 80, y bueno, aquí le va a tener ya minuto 86, la pelota de Harry Kane, de nuevo con Sterling, vaya dupla, lo vuelvo así, bueno, y aquí falta, aquí falta de company, company, no sé qué haces aquí, no estás en el mundial, hijo, no sé qué haces aquí, pero bueno, aquí company me hizo caso, le dije, qué haces aquí company, no deberías estar aquí, el árbitro, bueno, el que me hizo caso no fue company, fue el árbitro, el que me hizo caso, y ahí está, tarjeta roja, no deberías estar aquí, así que vete a tomar por culo, vete a tomar por culo company, y fuera Bélgica con uno menos, aquí yo creo, sí, sí, aquí de roja, el penalti no debió haberlo pitado, pero esta sí, para mí es de roja, pero vamos, clarísima, y bueno, aquí ya en el final, ya el partido estaba ganado, pero qué iba a pasar aquí, aparecía Danny Rose, que lo acababa de poner, y gol, gol de Danny Rose, chicos, el 3-1 definitivo, este resultado, en la simulación quise no, pero en la vida real este resultado le daría el liderato a Inglaterra, gol de Danny Rose, no, en este partido los laterales, yo creo han sido los mejores de mi equipo, o sea, Trippier, Ashley Young, ahora Rose, o sea, los laterales de este equipo son impresionantes, bueno, Courtois aquí se la ha comido un poquito, aquí Courtois se la ha comido, aunque fijáis, casi el balón no entra, pero al final entró, y es lo que os digo, ya 3-1, ya la cosa iba a quedar aquí, y no sé qué va a pasar, yo diría, es que no me atrevo a pronosticar nada, pues son dos auténticos equipazos, son dos equipazos, así que yo no sé quién va a ser primera, quién va a ser segunda, no me atrevo a hacer pronósticos aquí, ¿vale? Así que simplemente eso, disfrutad del partido y ya estáis, bueno chicos, vamos a dejar el vídeo hasta aquí, like si os ha gustado, y para más simulaciones, un saludo chicos, chao.